¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit.com. La mañana de este viernes 17 de septiembre del 2021, transmitiendo desde la Marina en la Cruz de Guanacáxtle, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Me acompaña mi compañera, colega de Noticias PB y de Noticias PB Nayarit, Morelia Trejo. Ya está subiendo adelantos a las páginas porque en poco menos de una hora y media vamos a transmitir lo que es la toma de protesta al nuevo gobierno. Que encabezará Mirta Villalbazo. Y así recibe a los invitados. Bienvenidos, hoy inicia la mejor historia de Bahía de Banderas, toma de protesta, Mirta Villalbazo, presidenta municipal. Esto en poco menos de una hora y media. Ha llovido mucho la noche y madrugada en Bahía de Banderas. Hay máquinas, hay pipas que están tratando de sacar toda esta agua estancada. Y a lo lejos, en este día precioso, majestuoso, es la toma general de la bahía en la zona de la Marina, en la Cruz de Guanacáxtle. Allá está el toldo, el enorme toldo, en donde se lleva a cabo la ceremonia. Y algunos camiones seguramente los que entregará en su momento la administración. En unos minutos más estaremos llevándote la transmisión totalmente en vivo de la toma de protesta de Mirta Villalbazo y de su gobierno aquí en Bahía de Banderas. Desde la Cruz de Guanacáxtle, Morelia Trejo y Mauricio Lira, gracias por estar en sintonía con nosotros.